Ellos necesitan que penséis que son omnipotentes, que no se puede hacer otra cosa, que esto es lo que hay. Llevan años intentando haceros creer que no se puede luchar, pero hay que luchar. ¡O sí! ¡Vamos a luchar! ¡A luchar! Al principio era el caos, y del caos nació Geo, la tierra. ¿Por qué? Porque sí. Pero es que llegó un momento que es que empecé a entender a mi familia a través de los dioses. Entonces, Prometeo crea a los seres humanos de un barrillo, igual que Gepetto crea a Pinocho de un trozo de madera. Que los dioses solo tienen un bando, el suyo, el mundo de los muertos. Bueno, que nuestro mundo real se parece mucho a la vez. Me levanto, desayuno, veo las noticias, me cago en su padre, cojo el coche, voy a trabajar. ¡Otra ronda de chupitas de tequila! ¡Fiesta, fiesta! ¿Veis cómo es lo mismo? La historia de Pinocho es la misma historia que la de Prometeo. Somos muñecos en manos de viejos solitarios que juegan a ser dios. La criptonita de los dioses se llama sentido de la comunidad, se llama empatía, se llama solidaridad. Seamos nuestros propios dioses, seamos más que eso, hombres en nuestro propio Olimpo. ¡Oh sí, Prometeo, Prometeo!